... ...ser madre de una estrella de un deportista de élite... ...es un poquito complicado... ...se lleva bien... ...porque toda la familia te arropa... ...entre todos arropa al jugador, al deportista... ...pero hay mucha tensión... ...hay muchos viajes... ...ves poco a tu hijo... ...casi que lo ves como todo el mundo... ...en la tele y en los periódicos... ...porque a veces no puede ni hablar con él... ...porque con el cambio horario las cosas se complican... ...pero es muy gratificante ver... ...que tu hijo está haciendo lo que le gusta... ...la situación actual de Sergio... ...la llevamos con tranquilidad como hay que llevarla... ...cualquier jugador tiene altibajos... ...Sergio, ten en cuenta que lleva... ...yo te diría desde los 15 años... ...al mismo estrés... ...que lleva ahora... ...él necesitaba descansar... ...necesitaba aportar... ...y descansar un poquito... ...son... ...son 11 años... ...son 11 años... ...entre los... ...10 mejores del mundo... ...a ver quién aguanta eso... ...yo he acompañado a Sergio en dos riders... ...y la verdad es que es... ...es extraordinario... ...es... ...es un ambiente el que se crea entre el equipo... ...y es... ...es algo... ...es algo especial... ...es algo especial... ...la Raider es... ...es el torneo por excelencia de Sergio... ...es el... ...el torneo... ...que más quiere... ...la Raider y el Open Británico... ...son... ...sus torneos favoritos... ...que Monti lo haya llevado como... ...como vicecapitán... ...una vez que Sergio no entró como jugador... ...era... ...era lógico... ...era lógico porque... ...si hay un... ...guerrero de la Raider... ...eh... ...aparte de Sebe... ...y de la Zábal es Sergio... ...eh... ...además Sergio se lo puso muy fácil a Monti... ...en el Open Británico... ...él se sentó con él y le dijo... ...yo voy a intentar entrar como jugador... ...y si no entro como jugador y tú me eliges... ...yo iré como jugador y cortaré... ...mi práctica... ...mi descanso lo cortaré para practicar para la Raider... ...pero si no entro y tú no me eliges... ...yo quiero ir de lo que sea... ...aunque sea para llevar el botijo del agua... ...sufro mucho cuando... ...no cuando lo veo perder... ...cuando lo veo sufrir a él... ...cuando lo veo perder es lógico... ...en el deporte... ...o gana o pierde... ...y en este deporte... ...ganar siempre... ...salvo Tiger Butch... ...es muy difícil... ...pero cuando lo veo a él sufrir... ...entonces yo como madre sufro... ...mi mayor alegría con Sergio... ...ha sido tenerlo... ...como cualquier madre... ...tener un hijo... ...sea Sergio, sea Víctor, sea Mar... ...yo tengo tres hijos... ...cuando te viene un hijo al mundo... ...eso solo lo sabemos las madres... ...y no nosian... ...y no nosian.